vamos que estamos en vivo que ya está Alan acá jugando de punta contra Dubov Alan no esperó ni 5 minutos, fue al baño se lavó la cara, dijo vamos que yo puedo y fue jugarle a Dubov uno de los monstruosos del mundo actual de punta, así que bueno chicos, si quieren ustedes vayan comenzando un poco a la partida que yo ya vengo bueno, para mí si hay a uno que le puede ganar es a Dubov no porque sea menos que los demás, mucho menos pero es un jugador que complica tanto las partidas tácticamente que por ahí en este ritmo se le puede escapar algo, Alan es buenísimo calcularlo, así que bueno, ojalá que suceda algo de eso empezó con un inglés, ahora terminó pareciéndose una siciliana maroxi Alan jugó muy rápido todo seguramente es algo que tiene bien bien preparado así que bueno, vamos a ver si logra sorprenderlo, en principio está pensando un ratito Dubov, así que eso es una buena señal y se sumó la estrella acá fue de Fabry, ¿no? che, Leo, no me aparece en vivo todavía a mí me aparece en vivo ahora ¿sí? ahí, Bando Limbra a ver acá estamos conectados con funciones técnicos acá estamos con cacerolas y humos pidiendo para que Tato vuelva urgentemente pero bueno, en fin vamos vamos, ¿eh? bueno, ¿cómo va esto chicos, la posición? ¿cómo viene? así acá nuestro público está viendo ¿cómo está todo? a ver che, esto fue rapidísimo vamos rápido acá en la inglesa yo tengo ni idea cómo arrancó ah, con E5 acá Alan jugó con E6 y C5 mirá caballo G8 D4 peón por dama por caballo C6 esto es todo rapidísimo teórico caballo H6 mirá, esta no tenía vista a ver si acá la jugó alguien de la elite esta jugada por casualidad vamos a ver acá un segundito ¿caballo G6? sí rara igual es preparación ¿cuánto quedó? sí, sí preparación de punta este la jugó de Bob una vez y le jugaron caballo G7 mirá y ahí la metió caballo G6 ah, mirá súper preparado acá lo de pichote me gusta me gusta ¿hasta ahora como perdió las 3? sí yo había perdido 2 caballo por el fil por caballo por esto debe ser súper teórico lo voy jugando rapidísimos y un final donde bueno parejo hay que ver si puede meter rápido en E6 o algún tipo de B6 con el fil B7 ojo con los alfiles 4 ¿no? pero dos reyes me parece si se metió en esto porque me parece una elección espectacular de Alan tiene que puntuar la debe haber preparado seguramente esta posición la habrá visto la habrá jugado contra la máquina una y otra vez hasta entender cuáles son los temas de la posición así que bueno me parece una buena elección en principio la posición está pareja igualdad material el desarrollo todavía lo están terminando digamos que el blanco tiene algún problemita de seguridad en su rey que lo va a resolver rápidamente con torre AD1 y raíz C2 y equilibrio casi total y como punto a favor Dubov como estilo de juego recién contra Nepo vimos que una posición un poco más regular más sólida suele tener algunas fallas técnicas Alan rápidamente evitó cualquier tipo de de fuego que había en el tablero y bueno un terreno donde solamente conozca más que Dubov tal vez esperamos que sí que pase eso ¿no? en realidad ¿cómo estás Ematesanti? está riquísimo estoy haciendo una merienda almuerzo porque se me pasó entre las transmisiones de largo el almuerzo así que así que bueno una meriendita ¿cómo están las otras partidas? esta va a ser medio aburrida pero bueno bueno a ver acá vamos a ver Naka Tablas Alonaka la que juega la gana y la que no las empata sin jugar es terrible acá bueno Firu contra Nepo me gusta esta partida también me gusta semana y bueno ¿qué pasó que tiene Firu acá 4 minutos contra 15 de Nepo? wow Nepo puede jugar rapidísimo no pero no puede ser porque no Albo que haya entrado tarde arrancó a las 3 Alan arrancó tarde la partida porque es como jugó contra Pichuca hasta última hora e interesante Nepo jugando todo el toque encima calculo que Firu va a jugar un torre B1 algo parecido el caballo es de C3 de F3 tiene que ir tal vez por no sé por dónde yo quiero jugar al F4 ¿cómo hago? está un poco mejor el negro ahí ¿no? sí torre 1 torre C7 y acá este caballo ¿dónde juega este caballo? sí aparte jugando al toque Nepo esto lo tiene recontravisto tal vez jugar caballo H2 para ir si puedo por G4 si no por F1 y por G3 para E4 pero son maniobras raras y lentas parece sí para mí va a jugar seguramente se va a terminar doblando contra el peón D el alfil de negra después de resolver el peón de H por ahí se puede reciclar vía E7 D8 V6 para atacar ese peón de D4 y bueno si logra eso no me gusta o directamente empezar a tirar el 2 contra 1 en el flanco dama organizar eso pero bueno va a ser parte de los planes mientras tanto Firo usa busca contrajuegos pero para mí no va a haber nada y un rey H7 lo va a jugar seguramente rápido nada más todo doblado en tercera línea también claro Firo 7 caballos se va creo que a este punto no sé cómo hacer hay que meter el caballo en D5 seguro pero no se puede tal vez no se puede por la torre de acá pero tal vez si jugar un torre de 7 ahora pero le dejás la columna te da regalo porque si la torre viene para C8 te come el peón de A3 mete un caballo de 5 arreglo más para G7 de última bueno todas las piezas negras jugando casi perfecto ¿no? sí parece en época está muy bien confiado rápido falta el rey a ver acá cómo va Peter contra Mameyarov está bien mucha diferencia de tiempo y un final que parece igual complejo no sé bien es complejo mejor rey el negro si logra romper ahí está mejor pero es fácil ¿no? está alfil de 3 rey para el punto de 2 y se empaneja Magno vimos algo Magno con quién ah con Bajer Magno Bajer me gusta esto a ver Ceciliana con F3 mirá guau mirá guau ahora ha sido parecida sí pero después termina haciendo a ver cómo termina guau caballo de C6 para que no me trae 4 alfil tipo que es esto ¿no? y B4 sí 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 transpone pero termina transponiendo el dragón una especie de dragón pero sí termina transponiendo una cosa pero con el film B5 claro raro el film B5 ¿no? yo confío más en Bajer igual acá sabe mucho sí sí un dragón que parece un dragón bueno para el negro a cierto punto ¿no? porque es un tiempo que gana este es el film fue acá y volvió sí parece un tiempo de más para el negro miren Blanco todavía no tiró ningún pedón no claro que tengo Fede Bacher al toque se lo jugó ayer sí sí a ver Alan como sigue acá Alan Kim con Dubop antes ¿cómo salió? ¿en Patolia o no? no o no Dubop antes en la partida anterior ah no me acuerdo creo que ganó Dubop ahora Dubop ¿no Dubop? ¿no Fede? sí empató con Tari creo o no sé si había perdido no empató con Rajabov creo que la primera la segunda empató contra quién creo que empató también la segunda ronda sí empató pero con algo no sé si con Naka o alguno de esos ¿no? o Arronía sí alguno de esos con Naka perdió pero fue una partida con Naka sé que perdió una partida increíble bueno acá Alan está considerando seguramente al fin a 6 y Torre hace 8 vení Baco vení saludos Baco te extraño mirá la que es no se puede ¿cómo llegó el caballo a F6? no estaba en H6 sí habrá pegado claro tocó G4 pero ¿no tenía un caballo a F5 interesante? ¿el caballo a F5? porque no podía no, no antes que estaba el rey en D2 y no podía comer pero mirá que la torre Fede fue rápida de 1 y el rey se hicieron en N7 sí pero no no puede comer o sea caballo a F5 y caballo a D4 bueno pero cuando jugó Torre de 8 el rey jugó para C2 rápido ¿ah sí? ajá igual sí parecía que el F5 igual ya está bien alfil B7 cuando pueda un poquito más de tiempo seguramente Alan esté en una posición conocida si no exacta exactamente igual a lo que preparó muy parecida conocerá los temas y bueno la eligió así que confiarán que es suficiente para jugar parejo como Anish tiene 2 y medio en 3 le ganó Di Lirem por lo que veo Magno perdió la primera contra el Montero ganó 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 sí increíble lo que hizo mucha chance lo vi estaba re perdido parecía perdido pero era complicado esa posición porque humanamente aunque sea Mamediaroff o quien sea había un alfil F3 en una posición súper compleja que diera más 5 y un E por F7 que era un punto en Taja nada más en el momento era increíble bueno y acá seguramente se van a disputar la columna D el blanco tiene 3 contra 2 en el flanco de dama con la expectativa de pasar un peón pero es cierto que el peón pasado es el de 6 y rápido el negro te juega alfil a 6 torre a C8 te toca en C4 y bueno si cerrás en B5 va a ser una habilidad larga de larga data y si no bueno no sé habrá que jugar B3 torre a C1 donde van por la columna D alfil B7 al toque Chau está mejor contra Coruana está trabajando el peón ahí el punto fuerte de Alan es la C el peón de C4 que puede llegar a sufrir en un momento vale la jugada a favor a Alan si buscamos algún punto fuerte que pueda tener pero parece por ahí creo por ahí hay que cambiar una torre acá del negro para para no tener que no haya ningún truco en D5 con un caballo si yo escucho torre a C8 eso mismo torre a C8 y ver si alfil a 6 existe en un momento o no con caballo D7 y caballo D5 y me gusta que Alan yo creo que si lo trabaja seguro seguro que vio estas posiciones tal cual porque jugó todo al toque y bueno se encontró a un Wop que a esto llegó ya digamos así que que no es raro alfil F1 bastante natural en esta porción sí como Anish Anisheto y este ¿qué pasó? Chan ¿qué fue esto? Brunfeld Brunfeld debe ser no Brunfeld ¿no? a ver sí creo que Brunfeld Jaque claro Carrano y Sirio también sí sí Pundeanzo igual ojo sí 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 ojo la blanca tiene un fuerte centro es el punto de fútbol que tienen esta variante igual el peón ese mientras no saque los alfiles no hace nada no hace nada pero el alfil de C8 no sale sí y ahora de 5 lo hiciste ¿no? o estoy flasheando dama C7 tal vez recordale a nuestros espectadores que se suscriban que vamos subiendo el número seguro que se suscriban segundo que comenten en el chat vamos está medio chat apagado quiero fuego quiero fuego sagrado Fede entra a YouTube y comenta igual también puedes hacerlo suscribirte también después le gusta el video nosotros vivimos de ustedes acá estamos para ustedes ¿no? así que al menos un abrazo nos va a necesitar ¿sí? dentro del lugar bueno ahora otra partida Aronian contra Lirem Caruana está buena Caruana a ver vamos con Caruana va está buena está trabajando en el peón aislado va en realidad no está Caruana a ver lo perdí Fede lo que dice está buena está trabajando en el peón aislado yo pensé que había tres piezas sacrificadas algo por el estilo me encanta me encanta esa bien bueno caballo de cuatro sí yo quiero saber si está Luis Santón viendo la transmisión que se presente que quiero recordar una anécdota vivida con él acá se capó el instagramer Nico Ferreira Nico Ferreira se capó siempre bienvenido cuando venga escuchame cómo viene Alan se movió la posición porque debe ser un momento medio decisivo cambiar una torre a ver Alan cambió la torre y jugó torre de ocho por lo que veo a ver ah no cambió G5 G5 wow debe ser como te he dicho debe ser muy mirada H5 H6 torre por cambió cambió esa es la rara ¿no? bueno con eso fue una amenaza ¿no? así que todavía no super ocupación por el trencito que bueno como con G5 generó debilidades ¿no? por casas negras que por ahí no ahora pero en un futuro el rey puede invadir el caballo puede invadir el caballo también sí creo que el caballo H5 se viene de las manos por eso a mí no sé si le conviene cambiar la torre a dudas para mí si cambia la torre me está mejor el caballo B5 fue rara no sé que se utiliza ahí el medio provocar el debilitamiento de B6 pero no sé si amerita dos tiempos sí para A4 pero igual me parece todavía medio verde me gustó mucho cómo generó la debilidad Alan con un caballo en F4 cuando se pueda parar ahí el caballo va a estar bien ¿qué va a decir Torre D4 me gustaba? Alan cuando grabé esta posición bien sí sí está bien parece que está mejor igual se nota que además imagino que la debe tener trabajada porque la línea que derivaba con caballo H6 era bastante lineal en un aspecto estratégico cambiar la dama bueno la pieza que queda pero no tenían que ir y llegaste a este tipo de posiciones bueno acá voy armando el link contra Magnus así ya estamos adelantados contra todo así que depende bueno ahí le tengo más confianza que cualquier otra contra Magnus sí ahí está la sutileza fíjate sí sí el caballo A4 ah y no podés Torre D6 por C5 y ahora hay que jugar Caballo D7 ¿no? sí una esa G5 tiene pinta de ser de contra de la máquina ¿no? en ese momento es como es que si no metes G3 le metes G4 no 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 eso sí lo veo pero digo es como en un en un momento clave tipo de máquina es la jugada típica de máquina intercalar ese G5 contra el cambio de Torre digo como para después mirarlo 26 jugadas ya no no pero G5 en la 20 puede ser si no es digamos si no la tiene exacta en la posición temática siempre porque bueno el anfil de C8 va a B7 y te presionas en la diagonal y F3 va a estar jugado casi siempre y bueno es medio temático tiene el mapa para tirar después en un futuro rápido a los peones Reice 3 bueno a ver Leo se cambió algo se puso ahí otra cosa otro link se puso se puso la pantalla de YouTube ¿hice algo? ahí está ahí está ahí estamos ah no veía bien no se cambió de pestaña F4 espérenme un segundo que voy a hacer algo acá para ustedes si no se vayan tal vez así ven mejor ahí ven ahí ven bien excelente bueno ahí va ahí va por ahora no F4 ahí estamos Leo ven bien ¿no? ahí ahí estamos ahí estamos perfecto ahí estamos perfecto próximos a comentar la partida contra Magnus campeón del mundo fuertes Alan Pichot número uno de Argentina en la actualidad contra el campeón del mundo desde hace unos cuantos años ya Magnus Carlsen acá comentó Tiago Barterreix y doy un dato de Tiago hoy se levantó a las dos y media de la tarde es un horario certificado por el mío poco recomendable para iniciar en día más cuando hay televisión del club ajedrez de Tigre y estás jugando Pichot claro pero bueno ¿qué pasó hizo caballo de tres bueno a ver cómo fue esto chicos me pareció bastante dejáte las últimas jugadas de Blanco cuántas veces movió el caballo fue a B5 fue a C3 fue a 4 fue a B2 fue a D3 maniobra maniobra la torre no estaba media rara la de negro no sé pero tiene juego ¿no? parece hay que ver los toques en G4 y esas cosas pasa que no tiene ni una bueno F6 nomás pero no F6 hay que dejarla pero no parece tampoco que el Blanco lo puede atacar yo creo que Alan va a intentar jugar torre F6 y G4 si lo dejás hay que ver los F4 interesante que puede cerrar no pero parece que va por ese lado si el Rey el Rey había que correr de ahí seguro mejorarlo porque siempre bajó el fuego de la clavada indirecta así que bueno también vas a contener ahí del otro lado ¿no? que es donde podés llegar a estar en 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 Magnus que me interesa esta partida me gusta está bien igualado está igualado me hace acordar la partida un poco con Magnus bueno vamos acá contra Gacher a ver bueno acá me gusta Gacher ¿no? las posiciones dragón es lo que quiero de negras hay siempre tema de perpetuos y un peón de más ¿no? sí te cerré flanco de rey sí me gusta acá creo que tiene chance Gacher esto es ventaja seguro Alire Sanepo que que se cuenta que estaba ahí ¿no? para ahí acá no tenía alfil alfil F5 ¿no? me estoy colgando ¿ahora alfil F5? sí ah torre por ah no torre por torre por y toco la sí creo sí bueno es interesante el F5 ya cambié el alfil jugó jugó Gacher recuerda que alfil por bueno tal vez alfil por damas de 5 ¿no? tranquilamente alfil por y de 5 será mal porque no puede no puede tomar dama de 7 bueno a ver acá te dejás muy mal el alfil bueno a ver acá como si torre F6 jugó de final Alan metió rey en F7 ah por torre 1 y cualquier tipo de está bien sí sólido habría que ver ahora caballo de 5 ¿no? no hay un torre F4 hack amenaza amenaza G4 acá acá queremos me gusta queremos me gusta chicos y además necesitamos urgentemente y rápidamente que suscriban que comenten en el chat por favor vamos vamos y si ustedes pueden Alan puede bueno está bastante bastante igualado no me imagino cómo progresa el blanco porque por el flanco rey no podés tocar demasiado porque te vas a colgar algo y además el blanco tiene que trabajar en donde tiene ventaja que es en el flanco dama se está moviendo todas las pantallas le lee ahí estamos qué raro qué raro está viendo favor rey 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 llevando rey para el flanco rey ahí se ve perfecto se escucha perfecto o sea ahí en el chat se ve sí estoy acá regulando y bueno ¿qué dicen en el chat? logrará puntuar acá sería muy bueno sumar antes de jugar con Magnus ¿no? mejor que puede pasar bueno como cambiar el aire cambió un montón ahí pongo Fede bien y al ireza con Nepo también hay que mirar a ir a ese trabajito a ver acá a ver acá Nepo candidato a 2 1 tiempo ¿qué pasó ahí? uff no a veces jugó pero mirá 10 segundos jugó con cero no acá va a ganar tiene un pende más esos dos pasados parece que va a ganar sí no pero aparte de la posición mirá el alfil en B6 dónde terminó cómo fue el pasaje ese a ver a ver el alfil estaba en F8 pero mirá el pasaje a B6 atacar la debilidad que hay en Nepo sí sí está y a ver acá ¿cuánto va a Nepo? ¿no? ¿todas? no no creo que una perdí en Glusi bueno adelantando creo que ganó 3 y empató con Magnus estando inferior así que no perdí en a Nepo si no me equivoco con Akamura perdí en a Nepo ah mirá ah con sí perdí en esa en esa partida que fue una fiesta bueno a ver acá voy a seguir acá alguien que quiera subir la foto de Magnus contra Pichot en Instagram le paso el link ahora ya lo tiene pasamelo Leo porfa listo que acá como Tiago está durmiendo hago todo y tengo un retraso en todo chicos disculpen bueno a ver acá cómo sigue esto el plan para Negra no el negro me parece que llegó a la posición casi ideal y ahí va a aguantar no creo que haga demasiado el blanco quiere jugar C5 pero juega C5 ese peón se lo va a terminar colgando creo si me mantengo estoy bien estoy seguro pero si me colgo más no sé cómo seguir que no hace falta tampoco hay que ver la torre si la casilla ideal es esa es jugar por quinta justamente defendiendo los ingresos del blanco del caballo del rey y sobre todo la ruptura del flanco de ama pero igual parece que el blanco tiene tiempo de jugar despacito de seguir mejorando de seguir preparando tiene que reciclar el alfil de 2 que no está haciendo nada habría que ver si puede ir vía de 1 a 4 no sé cambiarse por una pieza que sea mejor esa es la que pensaba elfil de 1 para elfil a 4 para matar y jugar c5 pero bueno hay que ver hay que ver pero si creo que para por qué por qué por qué jugó h4 creo que yo me rey de 6 a esta posición delfil a 4 así me traigo de 5 eso te iba a decir yo creo que la jugada de Alan es caballo 5 porque tiene que cambiar el caballo porque el alfil de Alan es mejor que el alfil de Blanco pero el caballo ese entonces casi indispensable cambiar ese caballo hay que ver que juega acá pero ¿no se colgó c5? no caballo por d3 alfil por y torre jaque rey de 4 ah tiene torre de 5 no dije si tiene torre de 5 hay que ver a dónde va lo bueno es que el caballo de D5 controla varias casillas controla C4 puede reciclarse también vía G6 F4 evita el cambio obviamente el blanco que en el caso de cambiar los caballos solamente queda el alfil contra el alfil de piezas menores y el alfil de negro es más que el del blanco bueno yo acá estoy con la prensa así que si ustedes quieren pasar la partida no, no está perfecto yo creo que el negro tiene que reciclar la torre porque si te quedas muy quieto te van a van a progresar y vas a quedar raro hay que sacar la torre para meter F5 para meter G4 y por lo menos tener un contrajuego a la mano nada de la sensación caballos G6 para caballos G4 si puede ser lo que pasa es que si caballos G6 te meten alfil de 3 y ese alfil que era malo bueno igual tengo tenés rey de 4 se me cuesta crecer en erosidad bueno pero si no sacás el caballo como vos ves la torre si vía F6 y para atrás pero no está está complicada la posición pero C5 ahí hasta acá todo eso caballo C6 para torre 5 y F5 algo así pasa que te meten caballo E4 G4 creo ahora G4 no, caballo G4 también está más que G4 ah pero en fin no nada sólido porque queda torre mal ubicada pero yo G4 no tengo torre 5 no tengo torre F6 no tengo nada pero bueno bueno por ahí hay que jugar a 5 y y después comer y jugar un caballo C6 y lograr debilitar y que se bloqueen esos peones empató empató Biller con Mameda ¿no? es Biller siempre duro ahora acá Maglus ¿cómo va esto? sí parece igual esto es medio tabla ¿no? esta posición no parece no me parece bien está mejor en el ah hay zoom limitado claro como somos 3 personas ahora bueno después damos de 5 si te cambia ganas claro sí no pero no cambia ¿no? me imagino que lo contiene Dama se va por C7 buscar por acá y y ganamelo que parece que no se puede ¿y si intentamos cambiar el al fin? ah pero acá me colo en B5 te saco de 7 sí pero me frego tablas bueno habría que ver también a 4 acá ¿no? ah no tenés un Dama a 7 hack que bueno primero poner el Rey en G7 y después 4 a 4 pero igual no sé si es tan fácil de acertar sí que Rey F8 ahora no se puede por el tema del fil por no no es fácil acertar tablas no 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 decimos eso pero bueno meter un A4 rápido volvamos volvamos a a la ajustar F4 mira al fin de 3 jugó antes bueno ¿qué hora? hizo caballo de 7 al fil de 3 torre F4 sí sí igual no tengo entendido bueno pero qué sé yo ahora no te puedo jugar F5 E5 si te quedás con el alfil ahí es que F5 te juega por ejemplo al fil E2 o al fil F1 claro amenazo al caballo de 3 E5 bueno igual si si jugás F5 creo que es de la torre dijo E5 si si te juego F5 E5 o E5 al fil E4 por ejemplo qué nivel tiene de la posición ahora en este en este momento a E5 te decía pero bueno lo cierto es que lo cierto es que Alan tiene que jugar F5 y E5 y jugó el alfil E4 tienen que sí era lo que decíamos el alfil malo contra el alfil bueno o sea el mejor alfil del negro pero también creo que te puedo jugar F5 ah no ahora no puedo jugar de F5 porque en caso el alfil por rey porque caballo de caballo de 4 y caballo de 3 creo bueno cambió el alfil por rey F5 bueno está parejo de tiempo es bueno debe estar un poquito peor pero no mucho más es más difícil tirar la mayoría creo ahora voy a jugar torre de 5 y F5 también torre 5 rey de 4 torre 5 se viene seguro F5 se viene seguro a lo que juegues prácticamente para que me estoy colgando el de G5 tampoco se puede ser tan alegre lo tengo torre 5 de rey de 4 uh ganó está por ganar Bacher Bacher a ver resolveo bien no hay jaque perpetuo dama de 1 dama de 1 si si y no hay perpetuo tal vez mirá vos Bacher ganándole que bueno que llegue Magnus golpeado perdiendo claro pero bueno a ver volvamos a volvamos a Alan tiene que sumar Alan es fundamental que sumen esta line avísale a todos cambiamos de link después para el Magnus igual todo por el canal así que todo todo por el canal del club si cambia el link o no para que para que lo tengan visto para que sepan cambiamos de link y esto 4 contra la torre bueno siguen jugando acá si rey de 4 ya está ya está por coronar ya hizo el feo ya ganó Bacher bueno ahora la torre está fea de verdad no 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 la podemos jugar ah podes jugar torre F4 caballo F6 cambiar el caballo está bien si porque el final de torres los finales de torres siempre son no sé si de tabla pero los finales de torres siempre son son más fáciles de defender que casi todos los otros finales igual bueno acá simplemente tiene una leve ventaja de espacio hay que ver si después de de los cambios claro pero si no se caballo te mete en torre F4 si o te cambia o si te vas decís vos si caballo algo caballo F2 pensaba yo si si torre F4 está bien bueno creo que todas las partidas que jugó hasta ahora Alan es la que tuvo más controlada la que digamos de alguna manera la partida que preparó que se preparó para jugar contra Dubom así que me parece una mejora en las otras no tuvo control nunca en las partidas me parece más allá de que luchó más allá de que logró generar complicaciones o lograr iniciativas me parece que esta es la que más controlada estuvo tiempo parejo posición pareja esperemos que no ahí vengo ahí se rindió Manu excelente excelente o puede venir feroz bueno cambió el caballo hay que tener cuidado con el rey no bueno ahora no sé si torre G6 quizás ahora un jaque torre 4 torre F4 torre F4 torre 4 torre 4 torre 4 y F6 hay que ver ese final me da miedo me da miedo porque el el canal alejado es el del blanco no 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 para mí hay que jugar acá torre G6 torre G6 ¿esto cómo fue acá? cambio el caballo cambio el caballo estamos viendo acá el final rey D6 parece tablitas C5 puede ser acá ¿no? bueno pero C5 pero ya deja de liar C6 torre F4 4 sí sí ahí ya activé la torre ah o torre F5 después ¿no? para meter torre D5 puede ser ¿eh? puede ser esta la de sumar y llegar contra Magnus aunque sea sumando hay que sumar acá acá se suma bueno igual el blanco que juega así ¿no? torre D5 perdón torre D1 no para acá para seguir luchando tenés un montón acá vamos que casi cualquiera dejan la partida viva acá para seguir luchando blanco acá hay que ver torre F5 ¿no? y la torre se mantiene hinchando ahí o se busca reciclar por el otro lado pero parece que por F4 por F5 está bien torre F5 para torre 5 ah no pero ahí perdés acá algo está mal nos miran más personas y tenemos menos me gusta ¿qué pasa con la gente que está en vivo que no pone me gusta el video? Ricardo Ullet aguante San Pedro acá Ricardo un abrazo grande a Fausto Delta presente mandale después el link cuando empecemos con la de Magnus a todos nuestros seguidores a todos los miembros del club de Ajedrez Tigre Online que somos unos cuantos ¿no? eso 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 ahora cuando lo tengas listo ya lo tengo todo listo ya estoy difundiendo por eso estoy un poco distraído un poco más callado bueno Leo tengamos fe que puede ser que puede ser ahí pusieron algunos me gusta más Leo así que bien lo que no le tengo fe acá es a la suscriptores no sé si sumamos Leo hoy que es el que maneja los datos así que si les parece chicos salgan del zoom y entramos de vuelta así vemos la parte final de la partida pleno dale espectacular dale entramos acá así bueno bueno acá iniciemos acá otra vez el zoom vamos que no se vayan acá que está en un final muy interesante la partida de Alan estamos acá con las camaritas pero ya entramos ya entramos acá ahí comparto la pantalla ahí estamos de vuelta todos muy contentos y bueno bien rey para d3 torre f5 un poco de tiempo para Alan sí calculo que esto es muy trabado me hace muy difícil buscar un plan para que el negro pueda entrar a entrada Duop tampoco tiene grandes chances para poder jugar ganar siempre romper en c5 jugar con a5 deja habilidades fuertes y el rey gana en los tiempos por dos espacios Castillo estás por aquí Castillo estás presente hola hola se me escucha se te escucha perfecto Fede y vamos acá ¿le tenés FFD? sí pero no me está bien jugado es que bien jugado te quedás en quinta ¿no? ¿y cómo entras de blancas? lo que decís me parece que si pierdo la torre digo si cambian la torre hay ventaja blanca hay ventaja blanca los penes no están muy cansados los penes no están muy cansados tirás c5 rápido y te vas a comer a los otros no, pero con torre el quinta digamos no ganas nunca bueno no digo que no ganas nunca pero yo no creo que se le escape no tampoco tiene más tiempo encima sí sí, sí, sí bueno Fede emocionado ahora se viene Magnus en la partida clave se viene ahora ahora se viene Magnus qué linda esta partida si tengo que apostar voy a Alan vamos todavía no, sin duda escucha ahí que le tengo más fe contra Magnus voy por Alan obvio le digo y no me la juego lo creo realmente no es que estoy diciendo para ser tribunero lo bueno o lo malo va a venir loco Magnus acaba de perder pierde cada muchísimo tiempo partidas y acaba de perder así que va a venir a masacrarlo sí, sí bueno Leo estamos todos listos para la transmisión cuando termine esta ¿no? yo ya tengo acá todo preparado después de esta partida tenemos 10 de pausa y arrancamos con todo ya en el otro link que ahora pasalo en el chat así lo tienen por si alguno no lo tiene bien claro cómo hacer igual sí, sí vamos a dar el gusto de transmitir el campeón argentino en el torneo más fuerte de la historia porque están los 10 mejores jugadores del mundo nunca pasó ni siquiera en un candidato siempre falta alguno hoy están los 10 mejores el 11 el 13 y Alan no, pero inclusive es mejor en nivel es mejor en premios que no es menor tampoco ¿no? sí, hay criptomonedas en premios así que es como un momento igual ya por participar se lleva sí, se lleva sí, sí seguramente pero bueno la experiencia está más linda que cualquier ingreso que pueda haber eso seguro y también quieren sumar bueno, me parece que acá va a ser bastante tablífero esto porque no creo que pueda progresar mucho más sí, igual hay que ver porque viste que no son los fuerzas rápidos no, no y menos contra él viene perdiendo no, no digo le van a jugar a matar o morir pero pareciera que acá el negro ah A5 no la vi fue buena sí, en realidad mantengo tensión ¿no? porque no vas a poder comer nunca de blanca no vas a hacer peón de blancas si haces B5 creo que perdés ¿cuál? si haces B5 de blanca ah, sí si B5 de blanca perdés hay que ver si Rey puede entrar por C5 hay que ver claro, eso hay que ver porque está rico tal vez jugar torre F6 torre G6 un plancito como esto fíjate sí, pero ya te digo a mí me da la sensación por cómo lo jugaban que ya te digo habrá jugado posiciones muy muy similares porque la maniobra de G5 le hizo al toque ubicar a la torre en lugar de la columna por la quinta es raro y lo mantuvo toda la partida con lo cual debe haber mirado bastante debe tener claro los planes de hecho no pasó en ningún momento de la partida pareció que estaba peor o que iba a perder no, empató empató Nepo empató Nepo wow mirá wow qué resistencia de Firouza igual Santi estás sin cámara bueno ojo que Dubop apostó estoy sin cámara Dubop apostó acá chicos F4 la máquina le tira 10 puntos a Nepo qué difícil bueno para los que da bronca perder a veces che qué onda con esa bueno pero acá me pusiste Alan qué pasó pero para cómo fue torre G4 torre G4 pasa que hay H5 y el rey nunca se puede ir de flanco de sí me gustó pero pero para y si está pero buena calcula torre por G4 H por G4 rey G6 rey G4 sí y cómo pasás el rey no puede pasar y F6 f6 rey F4 y por dónde vas a pasar por G5 si te hago F6 vuelvas a jugar F6 F6 es 5 bueno acá para mí estar calculando la verdad es que no creo que pierda no me parece que esté bueno esa es la otra ¿no? sí torre F5 y torre F4 igual no sé si perdía para mí la vi rara al menos pero creo que F6 y F5 aguantás igual fue un buen intento no Duvó complicó donde pudo complicó así que Duvó no quiere nosotros caemos en esos planes bueno una opción entonces a torre F4 puede jugar y a torre F4 y a torre H7 entonces o torre G5 más para acá Duvó tal vez pero torre F4 y torre F4 ¿no? ah está bien no tengo nunca rey por acá bueno no sé igual ojo que no sé que si Duvó te jugó torre G7 si querés jugar a ganar torre F5 torre H7 y torre F4 rey de 3 y bueno la jugó a ganar ¿no? ¿tiempo? la jugó la jugó ¿no? a ver acá torre F5 entonces espérame un segundo acá actualizo por las dudas ah jugó torre F4 Duvó mira por acá ah mira torre A7 torre F5 también empató F5 ya empató Caruana pero F5 rey de 4 y rey de 6 hack en C5 y después rey por acá no no pero F5 no no quiero cerrar la quinta que me dio tanto pero te juegas Richuk Richuk está Richuk está con torre de más y ahora me da miedo esto chicos ahora esto me da miedo pero pará ¿qué cosa? rey de 4 rey de 4 torre G7 torre A ajá bueno rey de 5 y entregás ahí y te dejó estar por F7 ¿no? hack en sí y decía con un minuto pero a rey ah bueno pero te meto un jaquecito antes te meto un jaquecito antes Leo te meto un G o sea torre G7 ¿qué decís? o sea rey de 4 ahora torre G7 rey de 5 torre G5 hack rey F6 torre por G rey por F7 bueno pero ya está pero para cuál rey de 4 rey de 6 C5 sí no no rey de 4 sin C5 pero rey de 6 y no puede pasar igual yo no la jugo sí rey de 6 no tengo los 5 hacks que fuerte yo cambiaría el de A por B que está todo el rato en el aire ¿viste? bueno acá vamos que queremos me gusta están viendo acá la partida ya casi 20 personas peón por peón por torre H8 me parece algo ¿y cuál variante Santi? me perdí ahora torre H8 peón por peón por para torre D8 ¿cómo peón por? ah perdón A por B sí A por B A por B rey C6 sí que torre H8 le meten torre G7 por eso por eso A por B A por B rey C6 rey C6 para para no exponerme a ningún hack en C5 que se yo sí igual ah jugó rey D6 pero los hack en C5 parece que son mucha virtud bueno ahí hay que cambiar hay que ver si hiciste F6 también así tenemos rey E5 ahora F6 por eso la torre tiene paso el rey puede vivir por acá si torre para bueno si empieza a tirar rápido acá debe estar calculando o F5 o F6 para cortar la torre sí creo que F6 así quitamos la torre ya de quinta estaría F6 torre B5 rey C6 y de golpe y no juega la torre y no juega la torre blanca torre B5 acá te juega torre G4 torre G6 F6 vamos todavía el blanco no puede ser torre G8 eso cómo encuentran hacer una partida estos tipos impresionante más allá de todo es impresionante lo que hacen el rey me quedo en B6 por los torres B8 y vea si puedo jugar torre G5 si ya tengo después paso por acá sí la torre no está haciendo nada ahí está ahí está sí por ahí está bien entonces si vas a buscar el H yo te busco el G cambiamos uno por el otro y y si torre B8 bueno hay que ver si me la rejuego con rey D4 pero si me la rejuego con C5 bueno bueno pero también te puedo pegar un pase yo en las 4 rey D4 bueno juegan por ahí exacto sí te iba a decir rey C6 o C7 ¿no? eh y entonces ahí será torre H8 y voy a llamar el rey y es frecuentable ah para torre F6 te juega acá claro torre H2 torre A2 o hacker y me lo por aquí ah torre M2 directo ah torre A2 es buena me parece que ahora que activó la torre torre Port bueno ahora sí parece bastante talas si logró activar la torre a costa de un peón quizás pero no torre G3 por más que no lo pierda ahora torre F3 ah bueno pero igual es bastante talas creo sí tal vez no me parece que mejor tal vez ah no sé si es jugar torre acá primero me vas a jugar torre por acá no pero ahí te comen H4 torre por seguro acá digo torre G2 torre B2 torre por peón ahora te bajo ah mira ah bueno torre G2 me gusta más 7 penas avanza ya mucho mejor para mí ¿no? bueno es un peón de menos pero yo creo que la torre activa puedo estar compensándolo ¿no? sí igual hay que tener cuidado con el DH en alguna que no siempre tengo torre G3 por ahora bueno acá principalmente en el chat ¿qué opinan? queremos saber ¿dónde lo miran? variantes jugadas saludos abrazos me gusta suscripciones poco de todo chicos y se viene y se viene la seguida contra Magnus de fuego artificial se viene ahora bueno hacke sí como voy a rey voy por C después ah no ojo con no tenés que tocar la torre tenés que estar en H1 la torre si o sí ¿no? no no bueno pero te hago ese hacke para ver qué haces bueno ahora te hago torre B torre B torre B claro torre B primero para acá ah testorre por y B5 igual no hay un hacke no bueno pero ese final no sé torre B1 torre E4 torre por y rey E4 rey E5 te juego ahí a rey por peón este peón no lo defendí nunca y ahora esa no la entendí el tema es que si este torre no gritele no gritele que te escuchamos ah bueno perdón te emocionaste te emocionaste con no decía que se torre se torre por acá y cae el peoncito de H4 y si te está viendo y ahora creo que tengo torres por acá y este rey va por acá o sea rey por acá rey por acá donde va el rey ahora ahí 7 o 6 ahora te pongo la torre en H4 y no no rey y rey por el peoncito de acá o sea torre se va a T4 que difícil ahora va a ser torre de 4 no que lástima se colgó el de H ¿no? si era difícil torre G4 fue muy buena que duro ¿eh? no es impresionante es impresionante lo que estos tipos hacen es impresionante habría que verla en qué momento erró ¿no? porque me parece que había equilibrado no sabemos en todas esas caramuzas en el flanco rey quedaron los peones débiles increíble bueno ganó Shiri a Grichuk que bien Shiri creo que Shiri viene de 3.5 en 4 fuertísimo bueno todos tablas ahora ganó Shiri venía bueno va pensando ahí Dubov algo no le terminó de gustar jaque ¿qué jaque? rara pregunta ¿no? una sutileza más rey de 6 no no sé qué querés no sé rey cortado ya está salvo que te juegue torre de 6 jaque y torre de 6 pero capaz tiene miedo a rey 4 torre g2 y que le cortes al rey por ahí qué rara esa jugada igual creo que está ganado igual ¿no? el rey no tiene forma ahora rey c5 ¿no? para ver si deja cómo es la carrera Alan hay de 0 en 3 pero luchando mucho luchando ahí qué lástima qué lástima porque esta había jugado el bar perjudicó al equipo bueno torre g1 acá como decimos tenemos 20 personas en vivo y 12 me gusta qué pasó ahí qué pasó ahí que no hay me gusta que no lleve lo me gusta en el video Fede bueno qué difícil que es jugando bien viene 0 en 4 Alan es muy difícil pero bueno ahora viene contra Magnus puede cambiar todo de golpe juega bien sumaste un 5 ahora cambia todo no puede cambiar todo ¿cuántas partidas se juegan hoy Leo? 5 Magnus ah o sea que con Magnus cerramos el día bueno vamos hay que sumar para mañana encargar con alegría parece que esta partida ya se acaba ¿no? no tiene más no tiene más que hacer acá no acá ya está bueno qué lástima después poner la torre en E7 torre E7 torre G7 ¿no? pero ¿cómo? ¿cómo los dos peones? es que te cortas siempre yo primero para cortarte en cuarta creo en el peoncito en quinta perdón ¿o no llego? bueno ahora los juegos voy a dar cuenta ah creo que te juego torre por acá después entonces agarrar y fuerte como un peón siempre ¿no? ah me gustó en secta me gustó la torre en secta creo que te juego a rey por acá si no me equivoco y jugar torre en secta para jugar un hack y comer el peoncito y decirle a ganar esta partida esa jugada me gustó de allá rey h7 entonces y rey por acá torre ah jugó torre ahora esta creo que con ahora porque te come este peón y ya va a correr más fácil si si ahí la jugó tal vez acá no sé si rey por acá igual es torre ahora no sé igual es torre ahora en fin torre 6 tenemos ganado ¿no? y bueno bueno nos vamos a la partida del día que es la que estamos esperando seguramente haya un pequeño break para que ahora desganzamos 5 y si en realidad directamente ya tabla en la camura pasales ya si querés ah ya arrancó la siguiente ronda pasá el link en el chat si Naka es increíble así ya juega se suman a la próxima empata Naka en este ritmo es increíble juega y gana el tipo creo que ganó dos partidas ¿ya terminó? si ya empató Naka le ganó a Nepo si Naka le ganó a Migarov y después empató todas la que jugó la ganó la española la española para Naka es el menú preferido bueno Leo nos vamos al otro link ¿le vamos en 5 chicos? o ya ya entramos al otro link bueno chicos en el canal lo que están viendo presentas acá ya entramos así que no se vayan por favor no se vayan no se vayan no se vayan